Este es el chart de Proof of Weak Hands Como pueden ver, pues si, hay pánico Hay pánico Esta es la bajada ¿Por qué hay pánico? Por el clon, el famoso clon Salió Proof of Weak Math Que literalmente es un clon Yo no tengo una cuenta Yo no tengo Ethereum metido en Proof of Weak Math Pero Pues lo que he leído Básicamente es lo mismo Hace lo mismo Te dan un porcentaje De los feeds, de las ventas Y de las compras Este es el contrato De Proof of Weak Math Que hay ahora mismo Hay 4336 Ethereum Y por eso es el pánico Porque Pues esta es la competencia Por decirlo así Pero lo interesante es que Si se dan cuenta Lo que se supone que esté pasando es Que la gente esté sacando Ethereum De Proof of Weak Hands Y lo estén metiendo en Proof of Weak Math En el contrato de Proof of Weak Math Pero Eso no es lo que está pasando Este Si te das cuenta Hay 4336 Si le damos refresh Si le damos refresh Con 63 Está subiendo pero poco Y en Proof of Weak Hands El contrato pues Está bajando Está bajando rapidito Pero que la cantidad Que está saliendo De Proof of Weak Hands No es La cantidad de Ethereum Que está saliendo De Proof of Weak Hands No está entrando A Proof of Weak Math Y Eso es lo que me da A Pensar a mí Eso es a mí Me da pensar que La gente está vendiendo Solamente porque Por pánico Porque tienen miedo De que De la competencia Pero no están metiendo Ese Ethereum En la competencia So solamente Esos pánicos Yo asumo que Esa gente que está saliendo Que tienen Weak Hands Por decirlo así Este Esa gente que está saliendo Que no está entrando A A Proof of Weak Math Ellos van a volver a A Proof of Weak Hands Cuando La moneda de Cuando el token de P3D Consiga un Un fondo Una vez consiguen un fondo Que En parte Se ve Si vemos Si chequeamos La gráfica De 5 minutos Todo esto es Emoción Humana Sabes Todo esto Se está vendiendo Por pánico Por una Por la emoción Del ser humano No es porque No es porque Esta gente Está saliendo De Proof of Weak Hands Para entrar a Proof of Weak Math Porque El contrato de Ethereum De Proof of Weak Math No está subiendo Lo suficiente Como para compararlo Con lo que está bajando Proof of Weak Hands Pues aquí ya Como que empezamos A encontrar un piso Este Yo Lo que yo hice Yo no estoy en pánico Primero no estoy en pánico Porque no tengo Mucho Ethereum Aquí metido So No estoy en pánico Yo lo que hice fue Al contrario Esto bajó Yo compré Como por aquí Yo compré Compré más barato Y Si veo que consigue Como que una estabilidad Un piso Chequé la de un minuto Vuelvo y compro Porque Como dije Esta es mi opinión Yo no sé nada de economía No hagas lo que yo hago Decide por ti mismo Pero yo lo que voy a hacer Yo me voy a mantener en el juego Yo no voy a vender Vamos a ver Si consigo un piso Aquí sería un momento De comprar Yo compré Como por aquí Yo creo Este Yo lo que quería Chequear Y enseñarles Es el El contrato De Ethereum De De Proof of Weekends Para que vean Que lo que está bajando En Ethereum No se está sumando En Ethereum En Proof of Weekends Y eso es lo que me da A mi Pensar que La gente está vendiendo Solamente por pánico No porque Pues no porque Quieren Quieren meter el dinero Quieren meter el Ethereum En En Proof of Weekends Coño Vamos a ver Si me sale Aquí El contrato De Ethereum De Proof of Weekends 339 Vamos a chequear Si ha subido 339 4339 Puede que esté En los En los 45 Por ahí No Todavía está En los 339 O sea que no ha entrado Ni un Ethereum En todo ese tiempo Y aquí yo Es que no me sale En la página Déjame volver Es que La página De Proof of Weekends Se está teniendo Problemas Por el Tráfico alto Que tiene Porque Hay mucha gente Vendiendo Y otras personas Como yo Que se están Aprovechando Y Están Están comprando Pero como dije No Esa es mi opinión Yo puedo estar Equivocado Mañana mismo O sea Puede que esto Siga en picada Y no consiga Un piso Y muera Por eso Este Te estoy diciendo Mi opinión Lo que yo Voy a hacer Y Coño La página De Proof of Weekends No está abriendo Y es por el volumen Hay mucho Tráfico Mucho Tráfico Porque yo No puedo Entrar Al exchange Tuve que Entrar Al exchange De backup Para comprar Porque no Me dejó Entrar Y si no Me deja Entrar Pues Dejame El video Aquí Pero Proof of Weekends Esta es la cartera Proof of Weekends 0.01 Vamos a ver Cuanto sube Aquí 37 Ahí pusieron Ahí Pero es bien poco Bien poco Está subiendo Bien lento Y Proof of Weekends Proof of Weekends Maldita sea Como se llaman Casi igual Aquí Aquí Vean La página No está haciendo Load completo Statistics Yo fui aquí En Statistics Me sale Me sale El contrato Con Con todo El Ethereum Que está Que está Puesto Dentro Del contrato Que si no Me equivoco No voy Mejor no voy A decir Porque no No me acuerdo No me acuerdo Cuanto era Voy a darle Break Aquí salió Mira Bueno Salió a mitad Ok Ve La última vez Que yo chequeé Que No hace De eso No hace Ni 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 media hora Había 1.757 Ethereum No Mala mía No Este 11.757 No Mala mía 11.757 Si 11.757 Ethereum Eso no hace Ni media hora Y ya Han salido Ya estamos Por 11.300 O sea Que han salido Más de Más de Más de Más de 400 Ethereum De aquí Que no se han Reflejado Aquí Y 3.37 Vamos a dar Vamos a dar Un refresh Más 3.37 3.37 3.37 3.37 Se quedó En 3.37 O sea Que no Entró Ningún Ethereum Ahí Y Si Vamos Aquí Que Por lo Que veo Algo Pasó Vamos Vamos a Chequear Y vamos a Comparar Lo que Está Bajando Vemos Lo que Está Bajando Aquí Y Comparamos Si Eso Que Bajó Me Está Tirando Problemas No Sé Qué Hacer No Sé Qué Hacer Yo quería Enseñarles Eso Pero No Me Está Dejando Y Yo creo Que Voy a Tumbar El Video Aquí Eso Es Lo que Está Pasando Eso Es Lo que Está Pasando Con Proof Weekend Esas Son Noticias Eso Por Eso Es El Pánico Es Porque Salió Una Plataforma Nueva Que Es Un Clon Todo El Mundo Le Llamo Un Clon Porque Es Un Clon O Sea Yo No Tengo No Te Voy A Decir Que No Voy A No Le Voy A Decir Que No Voy A Meter El Ethereum Ahí Porque Que Se Yo Quizás Lo Haga Pero Ahora Mismo No Voy A Meter El Ethereum Ahí Bajo Más De Uno Obviamente No Me Acuerdo Cuanto Era 11 3 9 9 Me Dale Refresh 11 3 9 9 11 3 9 9 Punto 1 Y No Me 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 Voy a Dejame Tengo Dejame Joder 11 3 9 9 A 4 3 3 7 Se ha Mantenido En 4 3 3 7 Pero Pero De eso Se trata El juego Aquí Están Demostrando Quien Tiene Manos Débiles 3 3 7 No Ha Subido Nada 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 Decimales Nada No No Subido Nada yo creo que yo voy a tumbar el video no tumbarlo sino que hay mucho tráfico probablemente si haya más ventas la gente va a seguir vendiendo y cuando se encuentre otro piso pues yo voy a yo voy a comprar un poquito más y eso es lo que está pasando en Proof of Weekends hay pánico pero yo no estoy en pánico en verdad como dije no tengo tanto Instagram aquí o sea no tengo mucho que perder es su decisión y en verdad piensen bien lo que van a hacer me fui